... Ah, sí, amistad. Acabamos a Chu, el segundo soliano. Ser, Asenho. A ver si aguantarlo, a ver si vamos a hacer una colisión ahí. Sabíamos que nos íbamos a enfrentar a un rival complicado porque meterte en una fase de grupos de Champions eso implica. Nos ha tocado el Mónaco en suerte y yo creo que, como siempre digo, es mucho más importante tener suerte en la eliminatoria que en el sorteo. No sabría decirte porque desde que nosotros estamos aquí en Villarreal nunca nos ha tocado una eliminatoria de Europa League, jugar el primer partido fuera y el segundo en casa. Entonces, con esto estamos familiarizados. Hemos pasado eliminatorias contra grandes equipos jugando primero en nuestro campo y, bueno, pues ahora intentaremos hacer lo mismo. Igualada, muy igualada. Yo creo que jugamos dos equipos de dos ligas importantes. El Mónaco pues tiene un potencial económico grande, tiene muy buenos futbolistas a nivel individual. A nivel físico, bueno, pues ellos jugarán dos partidos más de competición que nosotros, pero digamos que hemos empezado de forma similar, como por ejemplo, pues bueno, si hubiéramos jugado contra el Rostov, que no se daría el mismo nivel físico. Bueno, yo creo que va a estar bonito.